Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión que hacemos llegar a ustedes en vivo más de 15 plataformas independientes. Quiero comentarles que me encuentro ahorita en vivo con Uriel Pineda. Uriel es consultor en temas de derechos humanos. ¿Qué tal Uriel? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Uriel, muchos periodistas nicaragüenses conmemoran este Día Nacional del Periodista en el Exilio, desterrados, confiscados y bajo amenazas por ejercer su profesión. ¿Qué leyes y derechos está violentando el régimen de Nicaragua contra los periodistas independientes del país? Bueno, Nicaragua no solo consagra la libertad de expresión en la constitución política, sino que también es suscriptor de diversas tratados que protegen la libertad de expresión, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que son parte integral de la propia constitución. Decenas de periodistas tienen medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 2018 y no han sido respetadas por el Estado de Nicaragua. ¿Qué alternativas de protección y justicia tienen los periodistas víctimas de la represión en el sistema interamericano? Desafortunadamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han sido respetuosos de los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos y mucho menos de los derechos humanos fundamentales en el país. Como consecuencia de eso, se ha perdido la eficacia de las medidas cautelares que adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, básicamente, el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua hoy se ejerce desde el exilio por la falta de respeto a la libertad de expresión y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que tiene el país. Pero sobre esto, es importante destacar que el simbolismo que hay respecto de la libertad de expresión tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Es parte integral de una democracia y es parte integral de la defensa de los derechos humanos. Cuando no existe la posibilidad de defender judicialmente con los recursos que establece la legislación y la constitución en Nicaragua en materia de derechos humanos, la defensa informal de los derechos humanos se hace por medio de la libertad de expresión, por medio de la denuncia que insisten los medios de comunicación. Y es por eso que se han convertido en blanco de los ataques del régimen. ¿Por qué? Porque han mantenido la persistencia en la lucha y porque han sido, digamos, uno de los elementos esenciales para demandar justicia y democracia en el país. Las restricciones de hacer periodismo en Nicaragua también se extienden a cualquier periodista internacional que quiera ingresar al país. El régimen le atribuyó facultades a la Cinemateca Nacional para fiscalizar, autorizar o prohibir producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en Nicaragua. ¿Qué evaluación tiene de esa decisión y cómo eso restringe el derecho a informar y ser informado? Esa disposición entra en la categoría de censura previa, es decir, la prohibición de documentación o de realización de documentales, reportajes, se enmarca en una censura previa porque la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir información. Y esta no puede restringirse, sino que debe, en todo caso, estar sujeta a responsabilidades ulteriores una vez que se realizó. Pero tratar de controlar cualquier producción, cualquier reportaje documental que se haga en el país sobre la situación que sea, condicionándola o supeditándola a una autorización, significa que es una censura previa, lo cual es incompatible con el concepto mismo y el alcance de la libertad de expresión. Entonces, no es más que un intento desesperado del régimen de tratar de controlar la información que fluye en el país, tratar de impactar en la libre circulación de información e ideas en el país. En el marco de los derechos humanos, ¿cómo describe la situación de los periodistas y medios de comunicación en Nicaragua en un escenario regional? Yo creo que lo que ha ocurrido en Nicaragua ha puesto un mal ejemplo en la región. Es decir, en Nicaragua hubo una represión desmedida a quienes protestaron en un primer momento por las reformas al IMSS y a quienes trataron de alzar la Nicaragua por los excesos en esa represión. Naturalmente, al ser una caja de resonancia, los periodistas y los diferentes medios de comunicación también se vuelven blanco del régimen y en consecuencia, el destierro, el encarcelamiento, el desplazamiento de periodistas y de medios de comunicación que se cometió en Nicaragua sin que hubiese alguna consecuencia significativa para el régimen, alentó acciones autoritarias en El Salvador, por ejemplo, como vemos, medios de comunicación como el Faro, que tiene que reportar desde el exilio, al igual que lo hacen todos los medios independientes en Nicaragua, y vemos más de cerca también el encarcelamiento de un periodista en Guatemala, justamente por esta misma labor de denuncia, esta constancia en la calidad de democracia de Guatemala, y en consecuencia, lo que ha ocurrido en Nicaragua, esta represión que ha llegado a alcanzar a medios de comunicación y periodista, ha sido un mal precedente que ha alentado otras acciones represivas en la región y que posiblemente se sigan cometiendo al amparo de la ineficacia de los mecanismos internacionales de protección a periodistas y la libertad de expresión. Muchas gracias, Uriel, por este espacio, por compartir con nosotros esta entrevista sobre la situación del periodismo en materia de derechos humanos. Continuamos con Más Allá en Estudio, con Iris Castillo y Miguel Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!